1º de enero del 2009 Mucho frío Cayó ayer poca nieve Bueno, no tan poca, como pueden ver Y aquí he salido a caminar un ratito con el bebé Abrigadito con su conjunto Nene Hi, bebé Nene, mucho frío Nene, hace mucho frío Nene, look Este, este Mucho frío Nene Rubén Ven Ven Nene, come Vamos a atravesar la reja para meternos a un bosque Nene, ven Nene Hi, bebé Nene, ¿tiene frío? Sí ¿Qué hace? Sí Mucho frío Nene, ven Ven Rubén, ven 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 Ven, Rubén Ven, ven Dame la mano Hola Hola Nene Papi 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 Rubén Rubén Mucho frío Mucho frío Mucho frío Hi, nene Hi, nene Nene, ven Este, este Oh, malo Nene No tire Oh 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 Rubén Rubén Ven 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 Va Ser Así Como Papi Motel Hielo A ver Tú Rubén Me Rubén Me Está atacando Rubén Ven Ven Uno Más Tírame Ya Decimos Adiós Un segundito más que salimos por detrás de una, no sé, la cosa es que hay caballos. He subido a Rubén un montículo, que los pueda ver. Hola Nene. Nene, horse. Hola horse. Hay uno, dos. Mateo. Rubén, look. Horse. Horse come. Horse come, sí. No le hacen casa a Rubén. Rubén. Ven. Ven. Rubén. Ven, dame la mano. Ya nos vemos. Rubén, diva, eh. Rubén. Rubén, toma. Toma este para el caballo. Toma. Dale, dale, este, este, este. Este es la nieve. Bye Nene. Ya salimos del bosquecito. Rubén, uno más. Rubén se ha dado por tirarse nieve en la boca. Rubén, a ver uno más. Rubén, a ver uno más. Rubén, ¿qué estás haciendo? Rubén, mira. Mira esa cara como la tiene. Rubén. Ay, bebé. Rubén. Y ahora sí. Y bye. Bye. Uno más. Bye. Bye.